Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí, o sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. El corazón le late es bocado, las manos le hormiguean y por si fuera poco es capaz de sentir como si sus orejas le sale humo. Recorre cada centímetro del jardín en la casa de los O'Brain, en Florida. Al final de toda la mezcla de emociones que tiene ha llegado a la conclusión, que se siente frustrada, toda y cada una de las palabras dichas por la señora Carolina Pérez fueron crudas, pero muy reales. Vamos, que dolieron los suyos. Puede que sea cierto que su amiga no le haya contado esos problemas personales, o si habiendo tenido dos días desde que llegaron para encontrarse y ponerse al tanto. ¡Ah! ¡Cómo se atreve! ¿Que yo no me amo? ¿Que tengo apego? ¿Qué sabrá ella? Era su monólogo, recortando cada una de las palabras dichas por la mulata. Que yo he vivido muchas cosas, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sabrá ella de sufrir? De seguro ella no creció en un orfanato sin saber quién era su madre y su padre, y las razones por las que decidieron abandonarla. Puede que tengas razón, sorprendió a la joven con su comentario, pero yo crecí viendo como mi padre maltrataba a mi mamá. Gastarse el dinero en alcohol y no tener nada más para comprar comida. Perdón, no, no era mi intención. Tranquila, puede que te haya interrumpido. Tu meditación, personal, pero no suelo quedarme callada cuando se hacen conjeturas erróneas, más si son sobre mi persona. Lo siento, no tenía ni idea de eso, al escuchar al tipo de niñez que había tenido se sintió torpe por su estupidez. No tenías por qué saberlo, no me conocías, pero no me gusta que pienses así de mí, y sin siquiera haber intentado conocerme. Mira, mi amor, tengo 14, bueno, 40 años. He vivido muchas cosas buenas y otras no tanto. Eso me ha hecho reaccionar y aprender para no volver a sufrir. Cuando te veo, reconozco en tu mirada que sufres. Los ojos son las ventanas del alma. Perdón, me dejé llevar, y no reaccioné de la mejor manera, y puede que la ofendiera. Pero es que siento que todo esto me desborda. Me confunde, no sé qué pensar o hacer. Vine aquí porque pensé que sería buena idea, pero no estoy muy convencida. Hace un par de meses conocí a Patricia, ella también estaba sufriendo por un amor. Y mírala ahora. Vuelve a sonreír y quiere seguir viviendo. Las heridas de su corazón están sanando. No quiere decir que no le volverá a doler, pero lo habrá superado. Y lo que tú necesitas es saber cómo superarlo. Si quieres, si me dejas, yo te puedo ayudar. Pero al final, quien tiene que hacer el mayor trabajo eres tú. ¿Yo? ¿Yo? Resopló buscando las palabras que le permitiesen explicarse mejor. Verá, señorita Carolina, las cosas son un poco complejas de explicar. Bueno, ¿y qué te parece si empiezas desde el principio? Le pidió mientras ambas tomaban asiento en uno de los bancos en el jardín. Desde uno de los ventanales de la casa que daba al exterior, un par de damas observaban la escena haciendo florecer una esperanza a sus corazones. Entonces, puede ser que finalmente el viaje pueda ayudar a su amiga a reponerse y salir adelante en la vida. Creo que será conveniente, señor Rodríguez, formalizar un compromiso pronto. No quiero que luego estén hablando mal de mi hija. Se harán las gestiones pertinentes para que nadie se entere de lo sucedido. Señora se ponía de pie para retirarse. Había intentado convencerla de que él ya estaba prometido a matrimonio con otra persona. Pero la mujer frente de él no le dejaría que le hiciese ninguna compensación económica cuando puede haber dejado embarazada a su hija en su osadía de intimar sin haber estado casados. Después de haber dado su confianza y permitirle que saliera con Elisa, él se había metido en su alcoba y robado su virtud. Si toda la sociedad de Chicago lo supiese, ningún hombre de buena familia querría casarse con ella. Ante esa perspectiva no pudo seguir negándose así que accedió a casarse con la joven. Volveré a la tarde para pedir su mano ante la familia. Muy bien. Hasta la tarde entonces, señor Rodríguez. Como el hombre se marchaba del despacho, al menos podía tener un poco de tranquilidad en esos momentos, había conseguido finalmente la manera menos esperada y planeada que el señor Juan de la Cruz Rodríguez, varón de la casa de Camaños, se creyese la mentira de que había hecho ella. Mamá, ¿qué te dijo el varón? Hija, debes prepararte. El señor Rodríguez vendrá por la tarde para pedir tu mano en matrimonio. Organizaremos tu boda para que sea lo más pronto posible y luego tendrás que partir inmediatamente a España. ¿Cómo? Pero, ¿de qué estás hablando? Después de haber sido encontrado de una manera tan comprometedora, en tu alcoba el día de hoy. Lo menos que puede hacer es eso. Pero también debemos de ser prudentes ya que no hay que dar pie a malas habladurías en la sociedad por un matrimonio tan precipitado. Madre, no me puedo creer que hayas engañado a ese hombre diciéndole que se acostó conmigo cuando sabes que no fue así. Estaba tan ebrio que ni siquiera podía mantenerse en pie. ¿Cómo sería capaz de poder hacer algo semejante? Elisa, no me cuestiones. Todo esto lo hago por tu bien para poder salvar tu virtud y puedas tener un matrimonio digno y a pesar de lo que te haya hecho Mark Fischer. Pero te estás equivocando completamente. No creo que mi padre acceda a semejante locura. Estás arruinando la vida a ese hombre y la mía. Tampoco me quieres que aún no me perdonas que tu amante te haya traicionado. Pero si soy yo la que he salido ultrajada, ¿por qué me lastimas? De esta manera estaba confundida, dolida. No sabía realmente cómo reaccionar o qué decir. Había intuido por un lado la intención de su madre cuando se le ocurrió meter a ese hombre en su alcoba, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Así que salió corriendo de ese lugar con lágrimas, bañando su rostro. Era todo tan rápido como estaba pasando las cosas, sintiéndose envuelta en un tornado que le estaba destrozando su vida. Lo siento, Elisa, pero hasta que seas madre no lo entenderás. Fue lo único que le dijo a su hija, pero esta no se había enterado ya que salió sin permitirle decir nada. Ahora se encontraba ante el problema de ver cómo se lo decía a su marido para que accediese en dar la mano de su hija en matrimonio. El día anterior había decidido de que ya no pasaría más tiempo el gazaneando. Debía retomar la rienda de su vida y hacer lo que tanto le agradaba y por lo que se había esforzado en conseguir su título. Volvería a trabajar de enfermera. Se independizaría de la familia Andri definitivamente para ella vivir entre tantas atenciones de seda y terciopelo. Cree que no es algo de lo que esté destinada. Quiere mucho a Archie, Albert y la tía abuela Elroy pero se siente fuera de lugar. Volvería a hacer las cosas a su manera no permitiría seguir siendo consentido de esa forma porque le estaba volviendo loca. Sentía que el fantasma de Terry podía aparecer en cualquier lado y no quería encontrarlo. Así que solo fue a la mansión durmió un par de horas se duchó y cambió sus ropas para volver al hospital Santa Juana con la intención de convencer al doctor Smith que le permitiese trabajar y así podría ayudar a Neil a recuperarse. Después de la vista con el doctor se sintió dichosa pues había logrado convencerlo de que se encontraba en buenas condiciones para poder trabajar. Ya no era necesario estar observando y recibiendo las clases podría ser útil. Había ido a cambiarse al vestidor de enfermeras y ahora con su uniforme blanco podía retomar sus labores así que pidió a la jefa de enfermeras si le permitía estar al cuidado del joven Ligan en la habitación 12 lo cual accedieron sin ningún problema. Buenas tardes. Candy no sabía que ya estabas trabajando de enfermera se sorprendió al ver entrar al hermoso Ángel Rubio con su uniforme blanco. Pues ya ves voy a ser tu enfermera Neil te ayudaré a que pueda sanarte tu herida dime cómo te encuentras. bien gracias me duele muy poco es necesario que te tomes la medicina para evitar que el dolor sea insoportable hablaba mientras le ofrecía la dosis correspondiente a la hora por cierto dónde está tu padre ha salido por un momento para hablar con el abogado ¿está todo bien? sí supongo que será para ver cómo procederá el abogado contra mi agresor ah Neil dime Candy ¿puedo saber qué fue lo que pasó? cuando te trajeron estaba muy débil y habías perdido mucha sangre el doctor le costó un poco poder extraer la bala no estaba preparado para esa pregunta se recriminaba el no haber previsto el movimiento de la enfermera teniendo en cuenta su historial de curiosidad verás Candy buenas tardes se escuchó interrumpiendo la voz de la mujer que estaba parada en el umbral con la mano sujetando el pomo de su semblante era serio y una mirada despectiva dirigida explícitamente para la rubia de ojos verdes que se encontraba en la habitación me gustaba saber cómo se encuentra mi hijo señora Ligan se sorprendió ante su aparición repentina sí claro verá a Neil señor Neil para ti y preferiría escucharlo de boca de un profesional Sara interrumpió molesto Candy puede llamarme como quiera ni cómo por qué me hablas así se sorprendió ante la brusquedad de sus palabras ¿quieres que te lo recuerde? en su mirada brillaba el rencor por favor no discutan eso no le ve bien al paciente no se preocupe iré a buscar al doctor para que pueda explicarle diciendo eso la rubia se alejó dejándolos a ellos a solas para que hablasen con más tranquilamente no me gusta la forma en cómo tratas a Candy debido de por favor que no lo vuelvas a hacer pero hijo yo solo vine para saber cómo estabas me he preocupado mucho por ti no he podido descansar estoy bien ya me has visto ahora te puedes marchar por favor no me trates así pidió comida la suplicante además tengo algo muy importante que decirte se trata de tu hermana que le pasa a Elisa quería pedirte ayuda para que hablases con tu padre porque el señor Juan de la Cruz Rodríguez ha hablado conmigo para pedirme la mano de matrimonio de ella sé que a quien le corresponde tratar sobre esos temas es a tu padre pero si me acercó por la confianza que tiene conmigo será porque no te conoce lo suficiente comentó en voz baja ya que él tiene que regresar a su país pronto y quisiera poder hacerlo junto a Elisa pero que dices si si eso toma por sorpresa a todos no me parece que es una buena oportunidad para tu hermana de poder formar su hogar con un hombre respetable y solo por eso crees que es mejor que se marche sola a un país donde no conoce nada ni a nadie solo por formar un hogar estás fatal no lo digo solo por eso tu hermana también siente algo por él y sería muy lamentable prohibirle vivir su romance con el hombre de su vida que lo ama hombre de su vida madre tú deliras no no puede ser que Elisa esté enamorada de ese hombre si lleva por 15 años el amor no mira la edad y no considera los sentimientos de los demás soltó con intención de lastimar hijo no te lo pido por mí y lo digo por tu hermana el joven sopesó la información por unos minutos en silencio me gustaría poder hablar con ella Elisa no sabe que te encuentras aquí no tiene la más mínima idea de lo que pasó anoche la mirada de desprecio que le dedicó a su hijo en ese instante la destrozó no quiero empañar su felicidad con la historia del pasado que le puede causar mucho daño además de nada serviría causarle dolor está bien hablaré con mi padre y le diré muchas gracias hijo respiro aliviada por fin no tienes que agradecerme nada esto lo hago por Elisa que es mi hermana y quiero su felicidad no se quedó mucho más tiempo con su hijo pues sentía el desprecio de él para con ella y eso le dolía mucho además se fue a preparar todo el para el momento de la pedida de mano y avisar a la tía abuela Elroyd para que diera su consentimiento y evitar a malos entendidos con la familia y la sociedad desde donde se encontraba el jardín del hospital observaba como algunas enfermeras acompañaban los pacientes otros que se podían desplazarse sin ayuda y vigilancia a tomar un poco de sol a esa hora de la tarde cuando escuchó una voz de espalda que asustó Torpe ¿qué haces aquí? Mary Jane que susto me ha dado hola así que finalmente regresas al trabajo pero que aún consigues con pajaritos en la cabeza despiértate seguir con pajaritos en la cabeza despistándote Mary Jane tranquila pequeña Torpe me alegra que estés mejor muchas gracias Mary Jane han convocado en la reunión de todas las enfermeras ¿por qué no estás ahí? es en serio no lo sabía gracias por decírmelo se retiraba a toda prisa para poder asistir Torpe cuántas veces tengo que decirte que en un hospital no se corre sí decía la vez que frenaba su impulso y se roscaba la cabeza sacando la lengua con una sonrisa risueña está bien Mary Jane yo también voy a esta reunión no hace falta que corras ambas se dirigieron hacia la sala donde se encontraba todo el equipo de enfermeras junto al doctor Smith el director Lennart y Mary Jane para darles instrucciones buenas tardes gracias por estar aquí como sabrá nuevamente se enviará a otra comisión a Europa para poder asistir a los soldados heridos en la guerra la sorpresa y los nervios se hicieron presentes en todos para Candy fue como vivir un déjà vu con esa comitiva irán acompañados con el doctor Smith y otros más que se unirán a ustedes en el puerto de New York solo falta elegir la enfermera que irá voluntariamente un pequeño bromuyo se hizo presente en la sala realmente no estaba muy convencida de querer ir a ese lugar por miedo a las atrocidades de las cuales habían escuchado de los labios de quienes habían regresado heridos ahí Candy también recordó la primera reunión que asistió a la cual Flammy se ofreció como voluntaria se dijo nuevamente que si ella se hubiese ofrecido en ir no hubiese tenido que vivir la separación tan dolorosa junto a Terry y todas las cosas que habían vivido hasta hoy yo iré dijo finalmente muy bien los demás pueden marcharse señora realizará la perfección de trabajo de enfermera fueron las palabras alentadoras de Mary Jane 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 Fueron las palabras alentadoras de la directora del Colegio de Enfermería Señorita Andri, me sorprende su valentía, pero he de admitir que es usted una mujer luchadora El equipo médico estará constituido por miembros que envía en tres hospitales más trabajando a las directrices de la Cruz Roja, la cual ha estado atendiendo los heridos desde un inicio de la guerra El barco se para dentro de dos días, así que debe despedirse de tu familia y partir hacia New York En esa carpeta están vuestras credenciales y toda la información que necesitan saber Al llegar al puerto recibiréis más información de parte del Capitán Torres quien está a cargo de llevar el equipo médico junto con medicamentos No te preocupes, Candy, cualquier cosa estaré ahí para ayudarte o explicarte Muchas gracias, Dr. Smith El tren que lo llevará a New York partirá por la tarde Sí, sentía como todo pasaba tan rápidamente ante sus ojos e incluso llegó a sentirse confundida como parte de un sueño Parecía todo tan borroso y abrumador que se le había olvidado el pequeño detalle de tener que comentar Toda la familia y más teniendo en cuenta el hecho de que Albert no se encontraba en la ciudad En la mansión Andri y Archie se encontraba junto a George encerrados en la biblioteca El joven ponía al tanto de todo lo que había pasado la noche anterior con respecto al arresto de Mark Fischer Y que Anil Liga se encontraba ingresado en el hospital para el hombre De todos los hechos que le narraba parecía de película Le preocupaba la situación pues sin la presencia de Albert Eran ellos los que debían tomar las medidas necesarias tanto para los negocios como los problemas legales Y pues me dijo que regresaría en cuanto le fuese posible Dijo Archie No me sorprende teniendo en cuenta de que le preocupa mucho la seguridad de la señorita Candy Ahora se sentirá culpable porque el joven Anil haya salido herido Dijo George Uy, Archie tienes razón, George George tiene razón, la verdad Me sorprende cómo se han ido desarrollando todas las cosas Discúlpeme si los interrumpo, decía un hombre asomándose por la puerta Pero el señor Grantchester desea hablar con usted, señor Corwell, dijo el mayordomo Muchas gracias, hazlo pasar Os dejaré hablar a solas mientras tanto iré a ver cómo sigue el caso contra el señor Fischer, dijo George Gracias, George, dijo Archie Cualquier novedad, hazmelo saber Por supuesto, decía el hombre tomando las carpetas y retirándose del lugar para dejarlo solo con el actor Que hacía ingreso en ese instante Hola Terry Corwell fueron los escuetos saludos entre ellos Quisiera poder hablar con Candy Pidió sin tantos rodeos Ella no está ¿Estás seguro? Sí Dijo levantando sus brazos en señal de que no mentía Y que tampoco tenía nada que ver Cuando regrese de la facultad me dijeron que había marchado al hospital nuevamente ¿Quieres beber algo? Te veo con mala cara Té está bien Ve cómo se levanta, sale del despacho para solicitar la bebida y regresar Luego ambos se acomodaron en el sofá que estaba frente a la chimenea para poder conversar más tranquilamente Archie, necesito que me aclares algo antes de que... Antes que nada Tú dirás ¿Qué hay exactamente entre Neil y Candy? Celoso, Grant Chester Pero tuvo que contener su riso Al verse el emblante serio del joven frente de sí Está bien verás, te explico Tú sabes perfectamente que Neil y Candy en tiempos atrás No es que se llevasen muy bien que digamos Pero unos días antes de que ella fuese a visitarte a New York Se encontró con Neil Siendo molestado por unos hombres peligrosos Y ella le ayudó a escapar Desde ahí Neil desarrolló Siento interés obsesivo hacia Candy Incluso llegaron a tramar Junto a él hizo un matrimonio concertado Utilizando a la tía abuela para que obligase a casarse con él Pero en eso apareció Se detuvo por un instante recordando que Terry aún no sabía la verdad La verdadera identidad del tío abuelo William Y temiendo ser indiscreto ante eso recompuso Su narración ¿Quién apareció? Eh... Otro prometido ¿Qué? Es broma Ella buscó a George para que le permitiese entrevistarse con el tío abuelo Para que le explicara Lo que le estaba pasando Y como verás el tío abuelo No consintió que obligasen a casarse con Neil Por lo que rompió dicho compromiso Ah... ¿Por qué lo preguntas? Recibió un sobre con el recorte de un periódico que anunciaba el compromiso de la joven heredera de los Andri Pero no menciona con quien Pero no menciona con quién Luego que tú me dejaste la noticia diciéndome que ella estaba cuidando de Neil en el hospital No sé, solo a tecabos Entiendo Verás Aunque no lo creas Mi primo ha dado un cambio radical Pasó por un periodo oscuro Se dio la bebida Pero desde el día de la presentación de Candy El tío abuelo lo acogió para ayudarle a superarse Desde entonces ha demostrado realmente que quiere cambiar Y ser mejor persona Incluso ha presentado su solicitud para ingresar a la universidad Y está trabajando en el banco principal de la familia ¿Neil cambiado? Comentó escéptico ante lo que le decía Yo también tenía esa misma actitud con él Pero realmente ha demostrado que quiere cambiar Y además Hay que darle el mérito Y reconocer que si no fuese por él No hubiésemos encontrado a Candy ¿Él fue quien la encontró? Sí, realmente mostró una Genuina preocupación por ella Al igual que el detective Y sus hombres hizo todo lo que pudo para encontrarla Y lo logró Por eso le estoy muy agradecido Y he dado una oportunidad hasta el momento No me ha decepcionado Entiendo De un sorbo a su bebida Haciendo en eso Se abre la puerta del despacho nuevamente Haciendo presencia a un hombre Alto fornido de cabellos rubios cortos Y unos ojos azules Tenía el semblante sudado y preocupado ¿Estás bien? Intentaba asistir al castaño Que empezando a ahogarse Cuando se percató Que había alguien Alguien había detrás de él Era el famoso tío abuelo William ¿Qué haces aquí? Logró esbozar finalmente el castaño Terry No sabía que estabas acá Ni yo pensé que seguías trabajando En aquel restaurante Bueno, verás Por lo visto no sabía Que su verdadera identidad Pues había llegado el momento De decírselo No me digas que Candy Te consiguió trabajo en este lugar Escóndete Albert Escóndete Que te van a echar de este lugar Eres un vagabundo Terry Nada de eso pequeño Yo soy William Albert Andri ¿Qué? Sus ojos se abrieron desmesuradamente Ante la noticia Nunca se hubiese imaginado Que la persona que había adoptado A su pequeña pecosa Era sin más ni menos Que el magnate Que Albert El hombre que se unía A sus peleas en Londres El que se convirtió En su mejor amigo Y lo visitaba En el zoológico Blue River El que se había marchado Luego a África Siguiendo sus sueños Para después regresar A América herido Y con apnesia Terry, lo siento Creo que debí tener más tacto Para darte la noticia Albert Le tocaba En un fuerte abrazo Lleno de alegría Y sorpresa Desde que ha llegado a Chicago Era todo en sube y baja De emociones Alegría de volver a verte Nunca me había imaginado Que tú eras El famoso tío abuelo William Que tanto mencionaba a Candy Y ella tuvo la misma reacción Dijo Archie ¿Y tú por qué no te ¿Por qué no me dijiste nada? Reprochó el castaño a su lado Pensé que había leído Una noticia en los periódicos Yo no tengo la culpa Que no supiese nada Y en todo caso A quien le correspondía Revelar ese dato Era él No a mí Bueno Ya está bien No hace falta alterarse Ahora Ya lo sabes Pero dime Terry ¿Qué haces acá pequeño? Vine porque quiero hablar con Candy Llevo un par de días en la ciudad Y Pero aún no lo he podido hacer Bueno Veo que al final Te has decidido a saludarla Ya que la última vez No lo hiciste Y no solo eso Albert También vengo con la intención De recuperarla ¿Cómo? Pero si tú Estás comprometido Con Susana Marlowe Dijo Archie Lo estaba Por lo visto No soy el único Que No lee las noticias Ella fue quien rompió El compromiso Y ahora está Con otra persona ¿Es en serio? Claro que sí Albert Y estoy diciendo Estoy decidido a estar con ella Es la única persona Que quiero en mi vida La amo Y todo este tiempo No he podido olvidarla Vaya ¿Quién lo diría? Dijo Archie Y si estuvieron hablando Un poco más Intentando reponerse En el día Haciendo tiempo Para que Apareciese la rubia Pero al final Llegaron al acuerdo De que sería conveniente Que Albert Hablase con ella primero Que preparara para el encuentro Luego el rubio Subió a su habitación Para poder darse Una ducha Y saludar a la tía Mañana buscaré La forma De poder proporcionar El encuentro Entre Candy Y Albert Y va a propiciar El encuentro Entre Candy Y Terry Candy y Terry Propiciar Encuentro Entre Candy Y Terry Propiciar El momento Del encuentro Entre Candy Y Terry Propiciar Propiciar El encuentro Entre Candy Y Terry Encuentro Entre Candy Y Terry Propiciar El encuentro Entre Candy Y Terry Hablaría con George Porrachú señorita? Preguntó con malicia. Oh, Albert, ¿cómo te atreves a decir eso? Se sonrojó ante el interrogatorio. Pero sabes, me gustaría hablar contigo. Claro que sí. Dime, ¿qué quieres hablar? Acompáñame al despacho. Se acomodaron en la estancia para poder disfrutar la compañía y la charla. Ya me he enterado de que has regresado a trabajar al hospital. ¿Cómo te sientes? Sé que tendría que haberlo dicho antes, pero es que ya no aguantaba estar sin hacer nada y estoy mucho mejor de pie. Ya no necesito de las muletas. Lo veo. Y te entiendo, pero créeme que suponía que era por eso que a veces te veía triste, pero por favor, quiero que te cuides. Está bien, Albert. Pero hay algo muy importante que quiero decirte. La rubia se aclaró la garganta y prosiguió con aire solemne. Tenía su reacción de su amigo, quien inquietándose ante la próxima declaración se puso alerta. Dime. Alberto, ¿sabes que yo he recibido preparación como enfermera instrumentista de la guerra y... El hospital suele mandar a un equipo médico para ayudar a los heridos en la línea de fuego. ¿Sí? Intuía por dónde iban los tiros. Albert, yo... Es que yo... Suelta la sopa, Candy, suéltala. Es que está muy caliente la sopa, Albert. Yo me ofrecí voluntaria. Es una sopa maruchan. Yo me ofrecí voluntaria y... ¿Voluntaria dónde, Candy? Tomerosa había bajado su mirada y sus manos reposaban en su regazo. Se hizo un silencio incómodo entre ambos. Dime una cosa, Candy. ¿Has decidido irte para olvidar a Terry? ¿O para poner, tener un cambio? Dime, Candy. ¿Albert, por qué? A veces le daba la impresión de que Albert era el... Era un brujo. El brujito. Su Bert. Su príncipe de la colina. Dios mío, es que estuvo a parotrofique. Dios mío. El magnate. Siempre parecía en el momento que más lo necesitabas había consolarla... Y aconsejarla. Etcétera, 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 etcétera. Claro que sí, tú has recibido preparación y también que Terry te preocupa. Aún sientes algo por él y puedo apostar a que lo haces por otra razón. Pero tus pacientes no merecen una enfermera que huye de algo. Albert, en la mirada se le inundó de lágrimas, sentía que estaba haciéndolo, reprendida por su comportamiento. Vedó que en parte tenga razón. Tras los hechos habían pasado esos días atrás, tal vez sí tengo un poco de miedo, pero hace mucho tiempo que decidí seguiré el camino que elegí al igual que tú. Él, el suyo, no se atreve a pronunciar su nombre. Y puede que en un momento se me haya olvidado cuál era ese camino, pero ahora estoy decidida a seguirlo. Lo harás sin darte una oportunidad, Gandhi. Mi momento ya pasó y no quiero seguir lamiéndome las heridas. Puede que quizás necesite un cambio, pero lo he decidido hacer por ayudar a aquellos que lo necesitan. La guerra es un acto muy atroz que arrasa muchas vidas y destruye otras tantas. Quisiera decirte que no, Gandhi. Prohibirte que marches a Europa, pero también entiendo tu papel como enfermera. No te niego que tengo miedo porque quiero tu bien, pero tú has decidido cómo conseguir tu camino. Y aún así, si quieres cambiarlo, puedes hacerlo. No estás obligada. Pienso... yo no pienso cambiar de idea. ¿Cuándo partirás? Pasado mañana por la tarde sale el tren hacia New York. Para encontrarlos con los demás miembros del equipo médico y saldríamos para Europa. ¿Tan pronto? Todo le era tan abrumador y se sentía impotente. Sí, estaba penada. ¿Candy realmente está decidida? Sí. Pequeña. La abrazó tiernamente. La sensación... Que sentía cada vez que tenía que el sueño se había vuelto a él. Quería retenerla, evitar que tomase ese camino, pero no pude imponerle en la vida de ella cuando siempre le había permitido ser libre. No quiero que te pase nada, quiero protegerte por siempre, pero esto es algo que no te puedo impedir. Si crees que debes hacerlo, te apoyo, pero si en algún momento quieres volver, no dudes en decírmelo y yo te traeré a casa. Gracias Albert, se aferró más al brazo que le prodigaba a su amigo, compañero y confidente, siempre que le volvían las fuerzas reafirmaba su idea que era lo correcto. Finalmente iré a la guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.